Hola, yo soy Sofía, Sofía Giuliano, y bueno, soy diseñadora inventaria y tengo un canal de YouTube que se llama Sofilosofy. Y bueno, me encanta la moda, me encanta el diseño, me gusta el arte y todo lo que lo rodea. Así que, no sé, qué contarles, tengo 26 años y vivo en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, esta es mi placar, mi casa. Así que vamos a compartirles un poco sobre mi ropa y mi estilo y las cosas que me gustan. Yo creo que moda para mí es algo mucho más grande, algo que nosotros no podemos controlar como individuos, pero que sí podemos darle como nuestro toque. Es algo que medio que viene de afuera de la sociedad, que nosotros no podemos adaptar a nuestro estilo. En lo personal, creo que la moda me influye, pero no me determina. Que quiero tanto de tomar tendencias y estar atenta a la moda y a las cosas que se están usando, pero trato de adaptarlo a lo que yo soy y a lo que yo usaría y no determinarme por las tendencias, por las cosas que están marcadas, digamos, por la sociedad. Yo creo que el estilo es lo que nos diferencia. Creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno, tiene que ver con la marca que uno lleva y con la impronta que le puede dar a su vida, no solo a la indumentaria y a la moda, me parece, a la ropa que usamos. Para mí tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con cómo te manejas en tu vida en general, en tus relaciones, en tu casa, en tu decoración, en tus elecciones. Me parece que el estilo tiene que ver con una personalidad que la moda no la tiene. Porque la moda no tiene personalidad. La moda es un fenómeno que es a nivel social, o sea, no es individual. Obviamente cada uno lo toma a modo individual y obvio que se va influenciando. Creo que amo internet. Internet para mí es como, no sé, mi madre, mi padre. Pero sí, yo para mí internet es todo y las tendencias las consumo a través de internet. Creo que mi influencia, porque lo veo todos los días y es algo que consumo todos los días, a través de YouTube, de internet, de ver videos de gente que siento que tengo una empatía, que tiene un estilo similar al mío, o que no, quizás tiene un estilo diferente, pero me siento, no sé, como si fuera una amiga, por así decir. Me influye el estilo de esas personas, el contenido que ellos dan a través de sus canales. Y también sigo mucha gente por Instagram, por Pinterest, que son redes que a mí me funcionan mucho como para inspirarme y tomar esas tendencias y poder identificarlas. Lo interesante para mí es poder identificar la tendencia, porque muchas veces vemos cosas que se están como dando y creemos que son naturales, pero no son naturales. Y a mí me gusta como identificar y poder analizar toda la información que me viene y decir, bueno, esto es una moda, esto está viniendo como una moda, y bueno, hay que ver si uno lo quiere incorporar o no, quizás es algo que no va con tu estilo y no te representa, digamos. Pero sí, para mí las tendencias vienen, yo diría que un 95% internet y quizás un 5% medios como revistas, diarios o cosas así. Yo creo que esta es la prenda más antigua que tengo en mi ropero. No solo antigua para mí, sino que también es bastante retro. Se la compré a una amiga en una feria americana y es de seda natural y tiene una caída muy linda. Me encanta porque la puedo usar con calzas o con algo que me tape la cola. Pero la verdad es que también no tengo mucha ropa vieja en mi armario porque últimamente hice como una limpieza. Y me quedé solamente con las cosas que me hacían feliz y que cuando me las pongo me hacen sentir bien. Entonces hice una limpieza general y quedó poca ropa para lo que tenía. Y ahora estoy muy contenta, la verdad, porque siempre que me he visto es mucho más fácil la selección porque sé que tengo lo que voy a usar. Esta es una nueva adquisición. Que la voy a usar de noche. Es un toco... Pero bueno, necesitaba algo para la noche. Esta me encanta. Me encantan las cosas bien, bien largas. Esta es una falda que tiene un tajo. Y es súper sexy. Me encanta la tela. Tiene una seda. Fría, por lo menos. Ah, este vestido me encanta. Este sí lo amo. Este es... Tiene esta transparencia acá. Queda súper sexy. Estas son unas botas que hice, que las conservo. Estas las conservo en serio, por el recuerdo y por el cariño que le tengo porque es el... No el primero, pero sí el segundo par de zapatos que diseñé. Estas son unas botas que están hechas con caucho de llanta, de goma. Y bueno, fue todo un trabajo de la Facultad de Diseño de Calzado. Tuve la suerte de que me la seleccionaron y lo pusieron en una revista. En la revista Barzón. Y para mí fue un recuerdo súper emocionante porque me llena de orgullo y de cariño a la carrera. Tengo como un recuerdo ahí. Y bueno, son unas botas bastante dark, así bastante pesadas y re lindas. Tienen plataforma. Acá tienen acá como el parche de lo que sería la goma. Y bueno, no sé, me encantan. Me las quedo porque le tengo mucho cariño y no puedo despegarme porque son como mis hijos. Es difícil para mí definir mi estilo porque creo que soy bastante cambiante. Pero creo que me gustan las texturas fuertes. Pero creo que cada uno, como que si me enamoro de algo, me enamoro. No sé si puedo definirlo. Creo que soy bastante clásica. La verdad es que tampoco es que soy muy extravagante para vestirme. Me gusta vestirme cómoda, femenina. Y no sé, me gustan también las cosas simples. Como vieron las camisas. Me gustan las líneas rectas. Me gusta usar cosas largas. Digamos, bastante hasta el piso. No sé, también me gusta el estilo un poco rocker. También un poco retro. Me gusta agregar detalles así como la campera de cuero. Como para dar un toque más rocker. Me gustan mucho las botas. Las botas negras. Me gusta mucho el color negro. Pero no sé si puedo definirme en un estilo encasillado. Porque, no sé, es como me visto yo. Va variando. Pero sí, soy muy clásica. La verdad es que no uso cosas demasiado raras.